Muchas gracias por acompañarnos hoy a este evento sobre el tema de consumo. El evento hace parte de las actividades de la página web Debates sobre Pobrezas del Centro Interdisciplinario Estudios sobre Desarrollo SIDER aquí en la universidad. Una breve introducción a la página. La página salió a la luz pública más o menos en octubre del 2009 y tiene como objetivo convertirse en un espacio de interacción y un espacio de debate abierto, es decir, no sólo académico, sobre los retos del desarrollo y en particular sobre la conceptualización, la explicación y las posibles soluciones a la pobreza. Un segundo objetivo central es que este debate sea multidimensional, interdisciplinario y crítico, entendiendo pobreza no solamente desde un aspecto económico, sino entendiendo pobreza como una conjunción de situaciones de privación y de insuficiencia que afectan varios aspectos y varias dimensiones de la vida humana. Por eso entonces proponemos hablar de pobrezas en lugar de pobreza, incluso porque pensamos que la noción de pobreza en abstracto y como genérico invisibiliza en muchas ocasiones muchas de las situaciones concretas de privación y de insuficiencia que viven muchos grupos poblacionales y muchos individuos. Esta página está organizada en tres, alrededor de tres ejes, de qué dicen los expertos, qué dicen los medios y qué hace la gente y lo que se ha buscado durante estos meses de operación ha sido consignar en cada uno de esos espacios entonces las discusiones desde lo que se consideran como expertos, organizaciones y personas que hablan sobre el tema de pobreza para ver en qué está el debate sobre pobreza, cómo registran los medios estas discusiones sobre pobreza y sobre las cifras que se sacan a la luz pública sobre el tema de pobreza y registrar también experiencias de organizaciones de diverso tipo y de personas que trabajan en torno a situaciones y problemáticas concretas de privación de distintos grupos poblacionales. Esto ha ido quedando registrado en la página y se han generado algunos debates en torno a cada uno de estos ejes. Ya como les decía, lleva más de un año y medio al aire y cuenta con muchas personas registradas que nos han colaborado en los debates y en las discusiones. Hubo un primer foro a comienzos del año 2010, hace un año, para lanzar la página y para generar una primera discusión interdisciplinaria y multidimensional sobre la pobreza. Este es nuestro segundo evento. Vamos entonces, voy a hacer una breve introducción al tema de consumo, luego vamos a proyectar un video corto de unos ocho minutos que preparó el equipo de debates sobre pobrezas y luego le invitaré a nuestros panelistas a que participen y hagan sus presentaciones sobre el tema que nos convoca hoy. Nos interesa mucho entonces abrir el debate sobre el tema de consumo y su relación con desarrollo y con pobreza o con pobrezas. El consumo es una categoría central en los debates y las discusiones sobre desarrollo y sobre pobreza, por varias razones. Por lo general se plantea una relación positiva entre mayor consumo y mayor bienestar material, por lo general. Bajo un enfoque de desarrollo como incremento o aumento de bienestar material, el consumo es una categoría absolutamente central, mayor consumo entonces conlleva a mayor bienestar. Por otro lado, hay una relación positiva que también se establece entre consumo y crecimiento económico, entre mayor consumo, mayor demanda y por ende mayor actividad económica y mayor producto interno bruto. A finales del año pasado salió la noticia en los medios que el crecimiento económico de Colombia para el 2011 en gran medida estuvo jalonado por mayor consumo de los hogares. Entonces la gran noticia fue que el jalonador del crecimiento económico el año pasado en el país fue el mayor consumo de los hogares, categoría que se vuelve absolutamente central entonces para dinamizar la economía y el crecimiento económico. Por otro lado, la otra cara de la moneda es que pobreza muchas veces entonces se asocia como consumo insuficiente, o como falta de consumo, o como bajos niveles de consumo. Muy asociado a una visión económica de pobreza definida como insuficiencia de ingresos, entonces la insuficiencia de ingresos conlleva a una insuficiencia de consumo y en muchos análisis la insuficiencia de consumo se vuelve una aproximación a las discusiones sobre pobreza, generalmente porque medir los ingresos a veces es más difícil que medir el consumo, entonces se mide el consumo, el nivel de consumo para mirar si un hogar o si una persona está en condiciones de pobreza o no. Convencionalmente las discusiones y análisis sobre consumo se basan en un conjunto de supuestos y lo que queremos argumentar aquí para generar el debate y provocar el debate es que estos supuestos convierten la categoría de consumo en una caja negra. Hay una celebración total en torno a la conceptualización y a la discusión de consumo todo incremento en consumo es visto como positivo y por lo general entonces no hay necesidad de entrar a mirar los contenidos del consumo ni las razones detrás del consumo. Entonces hay una celebración total y hay una serie de supuestos sobre los cuales se trabaja que nuevamente entonces vuelven esta categoría a una caja negra. Un primer supuesto central gira en torno a la noción de soberanía del consumidor. Se plantea que cada individuo es el mejor juez sobre sus decisiones, cada individuo entonces cuenta y debe contar con la autonomía para tomar sus decisiones sobre consumo, tiene plena conciencia de por qué toma sus decisiones y los efectos de sus decisiones y generalmente actúa de manera estratégica y calculadora con el objetivo de maximizar su bienestar individual. Entonces la noción de soberanía del consumidor es absolutamente central detrás de las teorías de demanda que favorecen entonces que el individuo sea autónomo y que sea el juez de sus propias decisiones. Otro supuesto fundamental es el principio de insaciabilidad. Más siempre es mejor a menos. Y hay un principio de insaciabilidad detrás de los supuestos de consumo y por ende entonces si más siempre es mejor a menos, mayor consumo siempre va a ser positivo tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La categoría clave por lo general detrás de las teorías de oferta y de demanda tiene que ver con la noción de preferencias, pero las preferencias se toman como un dato. No se discute cómo se forman las preferencias, la categoría preferencias no es problemática y no es necesario interrogar su contenido ni su proceso de formación. Cada individuo sabe cuáles son sus preferencias, las ordena y toma decisiones de maximización con base en esas categorías de preferencias que tiene. La libertad plena para escoger es absolutamente fundamental, es otra categoría central. Si hay una libertad plena para que cada individuo tome sus decisiones de consumo, habrá una mejor asignación de recursos a nivel de la sociedad y a nivel de la economía, y asociado con esto se plantea que entre mayor número de opciones, mejor. Eso es uno de los argumentos centrales detrás de la noción de competencia, que haya mayor número de opciones para mejorar las condiciones y las posibilidades de consumo. La noción de libertad es absolutamente central también. Otro supuesto fundamental es que corresponde a un acto netamente individual. Es decir, que las decisiones y las actuaciones en torno a consumo no afectan a terceros, no hay efectos ni positivos ni negativos, y las decisiones se basan exclusivamente en un cálculo para maximizar el bienestar personal. Es decir, nuevamente la soberanía del consumidor y la capacidad del consumidor de hacer los cálculos necesarios para poder maximizar su satisfacción. Y otro supuesto fundamental es que hay información completa. Si el mercado funciona libremente, los consumidores tienen la información completa sobre cuáles son las mejores opciones para el consumo y cuáles son los posibles efectos de su consumo, y por lo tanto entonces con esa información completa el mercado logra asignar claramente los recursos de manera más eficiente en una economía y en una sociedad. Nuevamente entonces lo que argumentamos o lo que queremos plantear por ahora para generar la discusión es que esos supuestos convierten la categoría de consumo en una caja negra que no se interroga y que no se problematiza. Hay otro extremo, ya no de celebración total del consumo, sino de crítica total del consumo, que también ha estado sobre la mesa en las últimas décadas, generalmente utilizando la categoría de consumo como un vehículo para criticar el proyecto de modernidad y para criticar el capitalismo, pero realmente tampoco entrando a conceptualizar y a trabajar de manera empírica el consumo. Y lo que plantearíamos es que ninguna de las dos visiones, ninguno de los dos extremos, la celebración total ni la crítica total, son muy útiles para analizar un fenómeno y una actividad y una práctica tan compleja a nivel individual y colectivo como es el consumo. Por ahora, entonces, simplemente para abrir este debate, quisiéramos ofrecer un primer acercamiento de cómo poder entender el consumo. El consumo abarca todas las formas en que personas utilizan objetos, tanto materiales y simbólicos, en su vida diaria. Y toda relación humana está relacionada de manera cercana con algún tipo de intercambio y con el uso de distintos objetos y distintas cosas. Es decir, que el consumo hace parte inherente de la vida individual y de la vida colectiva. Es decir, realmente hay una naturaleza y hay un carácter relacional detrás del consumo, no es una actividad y un procedimiento netamente individual. Para mirar el consumo, entonces, de manera muy amplia, se sugiere, de acuerdo con varios analistas, mirar distintos componentes relacionados con el consumo. Es decir, cómo se producen los objetos, cómo se distribuyen estos objetos, cómo se utilizan, cómo se descartan después de haber sido utilizados y los distintos arreglos sociales e institucionales que enmarcan y que gobiernan estas distintas actividades. Por otro lado, también vemos que el consumo involucra una compleja y muy intricada relación entre unos niveles macro y unos niveles micro. El nivel macro se refiere, entonces, a un poderoso aparato económico. El poderoso aparato económico despliega su fuerza a través del mercado y afecta y ejerce influencias sobre la formación de necesidades y deseos. Pero, por otro lado, está el nivel micro, el nivel del individuo, con una compleja trama de motivaciones, de emociones y de sensaciones asociadas con el consumo. Entonces, hay una permanente interacción, interconexión, relación entre un nivel macro y un nivel micro. El nivel macro que generalmente se puede denominar un nivel más estructural y un nivel micro de motivaciones, emociones y sensaciones que llevan a las distintas decisiones sobre consumo. En los últimos 20 años ha habido un auge importantísimo de estudios sobre consumo desde varias disciplinas. Estamos hablando de sociología, antropología, geografía, estudios culturales, filosofía, con diversos enfoques y con diversas aproximaciones. Estudios que han planteado no solamente la celebración del consumo, sino también una serie de hipótesis que podríamos denominar hipótesis negativas en torno al consumo. Por ejemplo, simplemente para mencionar algunas, algunas de las hipótesis negativas plantean una pérdida de sentido de ciudadanía y una pérdida del compromiso con lo colectivo. Entonces, empiezan todos estos debates entre consumidor y ciudadano, que el individuo actual es un consumidor y dejó de ser un ciudadano y varios estudios entonces desde sociología política, antropología política, ciencia política, que están tratando de mirar este debate. O por otro lado, otra hipótesis negativa, excesivo individualismo y pérdida de relaciones y lazos sociales, incluso desde estudios de psicología, filosofía y otros que están mirando este tipo de efectos de la sociedad de consumo y del consumo masivo sobre los individuos. Asociado con esto también pasividad y falta de agencia. Se empieza a hablar de una especie de sonambulismo de las personas en donde simplemente nos volvimos consumidores y agentes pasivos de un aparato, de una superestructura que nos dice qué hacer, cómo hacer y qué consumir. Ansiedad, estudios que miran el tema de ansiedad desde distintos puntos de vista. Ansiedad ante tantas opciones, por ejemplo. Ante tantas opciones que existen, cómo tomar una mejor decisión sobre qué consumir. Pero también ansiedad sobre los posibles impactos que se estén generando a partir de estos consumos. Ansiedad ante la arremetida incontrolable de opciones y de formas de consumo y de necesidades que se van planteando sobre las cuales hay poco control. O lo que se denomina el efecto molino, en donde ya es imposible parar y hay una incesante y continua necesidad de estar tratando de alcanzar unos niveles y de mantener esos niveles y una redefinición permanente y constante del estándar de vida. Y por otro lado, estudios que están mirando el tema de diferenciación y estratificación alrededor del tema de consumo. Claramente hay una serie de hipótesis bien interesantes y bien importantes, pero también claramente hay una necesidad de hacer trabajo empírico para mirar todas estas cosas y tratar de demostrar por distintas vías cómo es que se están generando estas situaciones que se plantean a través de las hipótesis. Mirando entonces lo que ha sucedido en estas últimas décadas, podemos resumir, simplemente para efectos de exposición, varias aproximaciones al estudio del consumo. Por un lado entonces, hay teorías de consumo comparativo o posicional que incluso aparecieron inicialmente a finales del siglo XIX, generalmente se plantea que Thornstein Beblin es quien inició esta escuela de pensamiento sobre el consumo como emulación, el tema de la búsqueda de estatus a través del consumo, la búsqueda de alcanzar a otros que sirven como grupos de referencia y siempre estar comparándose con otros grupos y un deseo por igualar a estos grupos. Entonces, el tema de la emulación se vuelve una categoría absolutamente central en varias escuelas que están haciendo estudios sobre consumo. Por otro lado, está entonces también las teorías que miran consumo y diferenciación. Generalmente se asigna el inicio de esto al sociólogo francés Pierre Bourdieu, que está mirando que realmente la emulación no es una categoría suficiente para mirar cómo se consume, porque diferentes clases sociales tienen diferentes referentes de consumo. Entonces, hay diferencias claras de consumo entre distintas clases y distintos estratos sociales, pero además de eso, los procesos de consumo a nivel social generan procesos de diferenciación y de estratificación. Entonces, a diferencia de la aproximación anterior, esta aproximación está tratando de mirar cómo suceden procesos de estratificación y de diferenciación social a través de patrones de consumo. teorías semióticas de consumo, generalmente asociadas al filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard y a visiones más postmodernistas en torno a consumo, que están mirando entonces que la naturaleza simbólica del consumo, el consumo como construcción de imagen, como construcción de identidad y como construcción de significados, y entonces lo que están tratando es de mirar el contenido y el valor simbólico de los objetos más allá del valor de uso de los mismos objetos. Sobre esto, entonces, también hay una gran cantidad de aproximaciones para tratar de mirar cómo es la simbología y cómo es, cómo se interpretar en términos de construcción de identidades y de imaginarios los patrones y los tipos de consumo. Lo que se ha visto en los últimos años es que el mercado se ha convertido en un espacio de denuncia y de reclamaciones políticas, reclamaciones de distinta naturaleza, de cuidado del medio ambiente, de justicia social, de protección de derechos humanos, y a través del mercado los consumidores han tratado de expresar sus posiciones políticas de diferente manera, a través del consumo de unas cosas y no de otras, a través del boicot de distintos tipos de objetos o distintas empresas que producen distintos objetos, lo que en general se ha ido recogiendo bajo la noción de consumo ético. Entonces, el consumo como una práctica moral y como una práctica política también es otra aproximación al tema de consumo. Teorías de sociedad de consumo, es decir, ya como el consumo como una forma de organización social, más relacionado con categorías como consumismo y consumo masivo, uno de los grandes pensadores sobre esto es Sigmar Bauman, que habla incluso entonces de la cultura de la inmediatez, de la volatilidad de los deseos, de la rápida obsolescencia de los objetos y un cambio continuo en los objetos y en los deseos que lleva a un reemplazo cada vez más rápido de los objetos que se consumen, situación que ha denominado él como la sociedad líquida, a diferencia de una sociedad sólida que caracterizaba una forma de organización social y una forma cultural alrededor del consumo anterior. Y en historia, y en distintos tipos de estudios históricos asociados al consumo, se ha utilizado el enfoque de vida cotidiana o de vidas cotidianas para aproximarse a situaciones de consumo ordinario. Decisiones no sobre consumismo de lujo, consumo conspicuo, que generalmente ha sido en gran medida objeto de análisis en las otras aproximaciones, sino las decisiones de consumo ordinario y cómo se toman esas decisiones de consumo ordinario en torno a alimentación, en torno a transporte, en torno a una serie de facetas absolutamente centrales en la vida humana. Esto lo que ha generado entonces es que hay muchos tipos de discusión en torno al consumo, no solamente económicos, sino políticos, culturales, ambientales, morales, incluso estéticos alrededor de consumo. Y se ha abierto entonces la agenda de discusión de manera muy interesante y muy prolífica y es parte de lo que quisiéramos incentivar con este tipo de debate. Aparecen entonces, digamos, preguntas gruesas. Entonces, ¿qué estudiar en torno a consumo? ¿Cuál debe ser la unidad de análisis? ¿Se va a mirar el consumidor? Y al mirar el consumidor se van a mirar sus motivaciones, sus emociones, la forma en que toma sus decisiones, su lugar dentro de una sociedad, pero también se pueden mirar los objetos mismos. Y qué representan esos objetos, cómo se producen, su simbología y cómo interpretar el papel de esos objetos en un marco de relaciones sociales complejas. Los lugares de consumo se han vuelto también unidad de análisis y objeto de análisis. Los efectos de los distintos tipos de consumo también. Cómo se compra. También se ha vuelto un tema central en varios estudios culturales. Entonces, cómo es el acto de comprar, a qué tipo de almacenes, qué tipo de comercio se privilegia. La discusión sobre las grandes superficies y las grandes cadenas versus las pequeñas tiendas y las grandes corporaciones versus los pequeños dueños. Pero también los movimientos sociales, por ejemplo, en torno al consumo, también se ha vuelto un tema importante e interesante. Entonces, hay muchas preguntas posibles, muchas agendas posibles. Lo que vemos es que la mayor parte de la literatura se ha centrado en los países desarrollados, los países ricos. Hay más bien poco debate en los países en vías de desarrollo como el nuestro y pensamos que es absolutamente central abrir esta discusión. Entonces, en este evento, lo que queremos es fomentar esta discusión, abrir esta discusión y su relación, la relación entre la categoría de consumo con las categorías de pobrezas y de desarrollo. Por ahora entrando por un lado no más, problematizando e interrogando los argumentos que asocian bienestar con mayor consumo y por lo tanto los argumentos que asocian pobreza con falta de consumo. Y la categoría que pensamos para este evento, para iniciar este debate, es el de consumos que empobrecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!